El Ministerio de Educación ha quedado, y así lo ha planteado el Ministro de Educación, con la tarea de hacernos llegar una nueva propuesta, que por supuesto nosotros estaremos muy atentos y cuando llegue la recibiremos, no hay fecha. Pero mientras tanto también señalar que el plan nuestro que fue fijado en la Asamblea Nacional sigue absolutamente en la misma dirección que está trazado, solo, y se lo dijimos al Ministro, solo una respuesta que señale con mucha claridad que los ocho temas que están expresados, son resueltos por el Ministerio, podría alterar ese plan. Vamos a reunirnos en un rato más como Directorio Nacional a analizar con más profundidad, por supuesto, lo que ha sido la conversación del día de hoy, pero en principio y en resumen puedo señalar que esta respuesta que esperamos estaremos atentos a recibirla, pero el Ministro se ha comprometido a enviarnos una respuesta sin tener claridad las fechas que esta respuesta podría llegar.